Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que por eso hago esto. No importa qué pase, todos los días estamos aquí. Hoy te voy a hablar sobre cómo reducir los costos financieros de tu vida y de tu negocio. Va a ser un tema fundamental y acuérdense que en un rato... Saludos, Verónica, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Que estés muy, muy bien. Gabriel, un saludo desde Perú. Éxitos día a día. Gracias por compartir tus conocimientos. Mándame un comentario, Verónica, súper importante en esta transmisión. Jimmy, ¿cómo estás? 8.20 aquí, 9.20 en México. Saludos, Jim. ¿Cómo estás? Gracias por compartir. Acuérdense que dentro de 40 minutos voy a hacer otro live para hablar sobre, 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 sobre regalar un curso de YouTube SEO. ¿Quién quiere que le regale un curso certificado de Alquimia Institute? Alquimia Institute está recién empezando, pero ustedes saben que tengo 8 años en el tema de los negocios en Internet. Así que pueden estar totalmente seguros que va a ser la empresa líder en educación para emprendedores en los próximos meses. ¿Verdad, Verónica? Felipe, saludos. Gemuel, saludos. Luis Carmona, por fin me toca estar en una transmisión en vivo. Muchísimas gracias, Luis, y un abrazo para toda la gente que está aquí conectada con energía. Hoy vamos a hablar de cómo reducir los costos. Este libro se llama Fit to Grow. Fit to Grow. ¿Cómo reducir los costos? Porque las empresas tienen que estar fitness. Fitness. ¿Me entiendes? Muchísimas veces en la vida... Saludos, Alejandro. Alejandro, gracias por compartir. ¿Quién va a compartir la transmisión? Levántame la mano. ¿Quién va a compartir la transmisión? Las empresas tienen que estar fitness en sus costos porque lo que hace que las empresas quiebren es las pocas ventas y los altos costos. Y en tu vida personal lo que hace que tú quiebres es el poco ingreso y el alto gasto. Tienes que aprender entonces a reducir los lujos y a aumentar las cosas productivas. Mientras más cosas productivas tengas en tu vida, verdaderamente mejores resultados vas a obtener. ¿Sí? Mientras menos cosas productivas y más lujos... Los lujos son cosas que te hacen gastar dinero. Ya lo has escuchado. Las cosas productivas te hacen ganar dinero. Necesitas incrementar cosas productivas y reducir lujos. Muchísimas veces las empresas tienen carro o coche, dicen en México, para los gerentes, tienen seguro del médico para los gerentes y para todos los empleados. Tienen un montón de cosas de lujo. Tienen jets privados para la gente y por eso quiebran. Porque tienen un montón de lujos. En tu vida personal, ¿cuáles son los lujos que tienes que te están haciendo que no puedas invertir en tu negocio? Yo sé que hay promotores de finanzas personales que dicen, debes darte lujos porque eso te va a hacer sentirte que vales mucho. ¿Pero de qué te sirve sentirte que vales mucho si no tienes nada en la bolsita? ¿Sí? ¿De qué te sirve sentir que vales mucho? Yo conozco mucha gente, señores, que se acerca conmigo y me dice, lo que pasa es que yo he logrado esto en los últimos 20 años o en los últimos... Sí, pero en la bolsa, ¿cuánto tienes? Le digo, ¿en tu bolsita? Enseñame tu bolsita. ¿Cuánto tienes ahí? En la billeterita. ¿Cuántos billetitos tienes en tu billeterita? Y basado en eso, vamos a... y fíjate, no soy separatista en ningún sentido. Simplemente quiero que representemos y nos demos cuenta de qué tan importante es agregar elementos productivos y eliminar elementos improductivos de nuestra vida. Así se reducen costos, sencillamente, eliminando elementos improductivos. ¿Cuáles son improductivos en tu vida? Bueno, puede ser que... Buenas noches, Reinaldo de Monterrey. Mi mayor lujo es mi esposa. Ese es un lujo que sí hay que tener, Reinaldo, por supuesto que sí. Ese no es un lujo... bueno, sí es un lujo, de hecho, pero es un lujo muy, muy importante, Reinaldo. Así que puedes conservar ese lujo sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias por tu comentario. Pero hay muchos otros lujos que no son necesarios. Ese lujo es necesario, muy importante en la vida. Pero, ¿cuáles lujos no son necesarios? ¿Sí? ¿Cuál estás en gastar de más? Te voy a poner un ejemplo. En este libro, de hecho, este libro está enfocado en las empresas. Cómo reducir los costos de una empresa, no los costos de un... de una persona. Sin embargo, es útil para ambos menesteres. Saludos, Alberto. Saludos, Angie. ¿Quién va a compartir la transmisión? ¿Quién va a compartir la transmisión? Tiene mayor preferencia para que le regalemos un curso certificado de YouTube SEO. Con sus presupuestos inflados, estrategias confusas, las compañías necesitan ponerse en forma. Y te voy a dar el ejemplo que me encanta, este ejemplo de Circuit City. Circuit City e IKEA. Ambos estaban... Saludos, Miguel. Gracias por compartir. Miguel y Andy Villagrán, gracias. Aníbal Tamayo, muchísimas gracias. Fíjate que Circuit... Disculpa la pregunta, Gabriel. ¿Tienes esposa? No, pero tengo pareja muy importante. Otra vez aquí andamos. Buenas noches. Ana Karen, un abrazo. Jimmy Leopoldo, dice. Leopoldo, activate. Sí, es que ya empezó la controversia aquí. Pues bueno, no es una charla de esposas ni nada por el estilo. Televisión por cable, ese es un lujo que no tenemos tiempo para ver televisión por cable y además pagamos dinero por perder el tiempo. Sí, gracias a Tan López. Ya lo compartí, dice Jimmy. Por supuesto, así llegamos a más personas. Entonces, fíjate. Circuit City fue creado en 1949. Fue un éxito de tal magnitud que figuró entre las 200 empresas más altas de la lista de Fortune 500. Verdaderamente, Circuit City. Pero después del año 2000, fíjate, ellos crecieron basando y dependiendo de vendedores por comisión que movían sus artículos electrónicos. Vendían productos costosos electrónicos con vendedores por comisión y se convirtió en una empresa tremendamente grande. Pero después, cuando vino Best Buy, empezaron a tratar de hacer competencia con Best Buy a sus bajos costos, en vez de seguir con su misma estrategia. ¿Y qué pasó? Dejó de vender tremendamente, tremendamente aparatos. En el 2001 dejó de vender aparatos, despidió a sus vendedores y contrató en vendedores baratos. ¿Por qué? Para competir con Best Buy y todo el tiempo pensando cómo competir con las otras empresas, en vez de cómo seguir con mi estrategia. Y lo que sucedió es que en el 2009 cerró. Verónica, muchísimas gracias por compartir. Vamos a crear algo grandioso juntos, puede estar seguro de eso. Entonces, fíjate. La cultura IKEA ve ese gasto. Hablemos de la otra cultura. Uno es Circuit City. Circuit City es realmente el caso de cómo, por error, por no seguir tu línea y seguir queriendo competir con los demás, estás perdiendo un montón de oportunidades. Mientras que IKEA dice, yo vendo productos, lo que ellos venden, muebles atractivos a bajos precios. Y sigo con esa estrategia, con esa estrategia, con esa estrategia. El resultado es 10% de rentabilidad, ventas de 30 billones de dólares anuales. Haz tus cálculos, ¿sí? Pero te voy a hablar de salud corporativa, ahora sí. Y identifícalo con tu salud financiera personal. Ya te puse el ejemplo de por qué debemos enfocarnos en una estrategia y no andar a lo loco. Porque te hace perder dinero. Te lo puedo decir, en mi negocio personal también me he afrontado esos retos. Ahorita mismo estoy afrontando esos retos en muchas circunstancias en mi negocio. Y es que tenemos varios empleados en la empresa, varios equipos de trabajo que decimos, ¿y este por qué está? Si este puede hacer la labor de las dos. ¿Y este por qué cobra tanto? Si está haciendo tan poquito trabajo. ¿Y este por qué cobra tan poco? Si está haciendo tanto trabajo. Etcétera, etcétera. Y aquí por qué tenemos este costo si podemos eliminarlo, ¿sí? Todos los lujos en tu negocio y en tu vida personal, analízalos. Justifica cada centavo. Es una frase fenomenal que debes tener en cuenta. Justifica cada centavo. ¿Por qué? Estoy... Te lo puedo decir, las personas con más dinero que yo he conocido en mi vida, todas son... Y no tienes que ser tacaño, pero todas son al borde de ser tacaños. Tacaños, ¿sí? Y más que tacaños, son buenos administradores de su dinero, porque así se pueden multiplicar. Saludos Andrés, muchísimas gracias. El director ejecutivo debe hacer una presentación directa, es decir, el director hablarle a los demás. En tu caso, si eres solo tú, pues tú hablarte a ti mismo, pero como empresa, es el director el que expone que vamos a hacer una reducción de costos, ¿sí? Bien, ¿qué más? Algo importante, busque victorias fáciles. Encuentra en dónde puedes disminuir tus costos rápidamente, rápidamente. Y quiero que me dejes aquí en los comentarios, tres cosas en las que puedes disminuir tus costos en tu empresa o en tu vida personal ya mismo, desde hoy. Desde hoy, tres maneras, tres cosas en las que puedes dejar de gastar ahora mismo. Ejemplo de eso, si fumas, ya no fumo. Entonces, ya gasto 10% menos de lo que gasto normalmente, te lo puedo decir, es súper costoso. Si te vas de fiesta todos los viernes, pues ya no irme de fiesta todos los viernes. Entonces, tienes más tiempo, más salud para hacer más cosas y obtener mejores resultados en tu vida. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Eliminar la televisión por cable. ¿Por qué? Porque solo te hace perder tiempo, te pone basura en la cabeza y no trabajas. Entonces, estás perdiendo tres veces. Primero, pierdes tiempo que podrías usar para trabajar. Segundo, pierdes dinero que podrías usar para invertir. Tercero, pones basura en la cabeza que te hace tener actitud negativa y por lo tanto produces menos. Ejemplo, digo más bien, resultado, tres veces más dinero eliminando el cable de tu vida. ¿Qué otras actividades? Déjame tus comentarios aquí, si estás viendo realmente la transmisión. Tres elementos. Si quieres mejorar tu salud financiera, si quieres reducir tus costos como negocio, como empresa, pon en los comentarios tres cosas que podrías hacer ahora mismo para tener más dinero, más riqueza. Te lo puedo decir, verdaderamente vas a ser una persona más rica cuando hagas este ejercicio. Personalmente lo acabo de hacer hace un par de meses y te puedo decir, tú puedes ver que obviamente no tenemos un estado financiero de pobreza, sino de cierto nivel de paz financiera. Pero dije, quiero reducir aún más los costos míos y lo reducimos al 60%. Es decir, si yo gastaba 10 mil dólares en un mes, lo reduje a gastar 6 mil dólares, más bien 4 mil dólares en un mes. Gastaba 10 mil dólares en un mes, lo reduje a 4 mil dólares en un mes. ¿Tengo menos lujos? No. ¿Tengo menos cosas? No. ¿Paso hambre? No. ¿Sabes qué? Simplemente eliminé las cosas que no comer en la calle, dice Abel. Por supuesto, es una actividad que, imagínate, cada cena son 100 dólares, 200 dólares. Y te juntaste con tres personas, invitaste tú 500 dólares en una cena y realmente estás perdiendo muchísimo dinero. 500 dólares es lo que le puedes pagar a un empleado, a tres empleados, a medio empleado, lo que sea. Pagarlo en publicidad, comprar más equipo para tu negocio, rentar un local literalmente. 500 dólares de una cena, pero resulta que no sales una vez a la semana. Sales 10 veces a la semana, al mes. 10 veces al mes y te gastas 300 dólares en promedio por cena. Estás hablando de 3 mil dólares en comida. 3 mil dólares en comida. ¿Qué podrías hacer con 3 mil dólares, señores? ¿Te das cuenta? Muchísimas veces hemos escuchado de la salud financiera. Hay que dar los lujos. Sí, pero 3 mil dólares en comida, eso no es lujo. Eso es una exageración. Comer diario en restaurantes, dice Angie, parece que todos están de acuerdo. Los snacks y los paqueticos, no sé qué es eso, palabras exactas. Llevarte tu comida, obtener un presupuesto en comida. Por supuesto, transportes de taxi y bus. Gracias, chicos, por compartir la transmisión. Limitar salidas, comprar lo que no necesito, no es algo básico para vivir. Pagar servicios que no necesitas, por supuesto. Pero los tienes que quitar por cierto tiempo o para la vida, dice Reinaldo. Bueno, depende de ti. Personalmente te lo digo, yo estoy quitándolos para la vida. ¿Sí? Yo estoy quitándolos para la vida. ¿Por qué? Porque tengo emisiones tremendamente grandes. Si no es acumular dinero, es crear economías completas para Latinoamérica, para poner a la vanguardia a los países de Latinoamérica, creando estructuras que les permitan educarse y producir muchos mejores resultados en su vida. Entonces, cuando hablamos de que queremos transformar el mundo, necesito cambiarlos de por vida. Tú sabrás hasta dónde quieres llegar. Si quieres llegar a tener unos ingresos de 20 mil dólares al mes y solo necesitas un año para poder llegar a ese nivel, pues después de que llegues a 20 mil ya te compras trajes de 2 mil dólares, compras comida de 500 dólares, como tú elijas. Pero personalmente te lo digo, yo estoy planeando hacerlo para siempre. No se trata de eliminar las comidas de 300 dólares. Yo lo hago a menudo, quizás en un aniversario, quizás con unos amigos, quizás en algo que tú quieras celebrarte a ti mismo. Puedes tener para el cumpleaños, por ejemplo, de una persona muy especial, hicimos una fiesta verdaderamente y no se gastaron 300 dólares, se gastó muchísimo más. Pero son situaciones verdaderamente selectas, selectas, importantísimas, no importantes, importantísimas en la vida. Alcohol, dice Luis Garmona, usar más la... no veo qué foto y reducir mi plan del móvil. Claro que sí, yo no veo televisión, a excepción cuando juega el balsa, dice Alfredo, o cuando juega mi selección. Sergio Campos, gracias. Juan Carlos, quité el taxi y los transportes privados por bicicleta y ahorro dinero y tiempo, por supuesto. Gracias, Giovanna. Chicos, muchísimas gracias por compartir, súper feliz de que estén disfrutando de esta información. Déjame aquí debajo tus comentarios si tú estás disfrutando de esta información, si estás aprendiendo algo al respecto de esto. Reduzca beneficios a los ejecutivos. Si tienes empresa y tienes gerentes, reduce beneficios. Hay gente que tiene taxis gratis, carro gratis, comida gratis, seguro médico, jet privado para los ejecutivos. Cuando no es necesario todo esto, lo que es necesario es que trabajen y que reciban su pago. La regla de Rockefeller, manejo de la austeridad y registro de los gastos hasta el más mínimo. Eso es, Daniel. Por supuesto que sí. Hasta la tiendita de la esquina saben qué se está gastando su dinero. Se los puedo decir durante mucho tiempo, como el internet es un negocio, personalmente yo hago muchos negocios por internet, pero como el internet es un negocio que te da muchas ganancias al punto y a bajos costos en un principio, entonces te lo puedo decir, en un principio yo no te hacía ninguna cuenta. Sencillamente decía, ok, recibo dinero, pues me lo gasto todo y qué. ¿Por qué? Porque recibo un montón y aunque gaste y gaste y gaste ya no sé cómo más, ¿sí? Pero después de eso te vas dando cuenta de que si quieres hacer negocios serios vas a necesitar capital para invertir en tu negocio, vas a tener empleado, vas a tener sistemas operando todo el tiempo y son costosos, entonces elevan tus costos. ¿Y elevan tus ganancias? Tal vez no, ¿sí? Ahí es donde tienes que aprender a hacer lo que dice Daniel, que es registrar los gastos hasta el más mínimo. También invierta todo lo que te puede dar un dólar de regreso, ahí invierte, ¿sí? Ahí sí invierte. Y no te relajes, nunca te relajes. Cuando tú dices, ok, estaba gastando 5 mil dólares al mes y ahora ya estoy gastando 2 mil y el siguiente mes gasta 7 mil. No, nunca te relajes. Mantén una mentalidad de todo el tiempo estar utilizándolo. Fíjense chicos, cuando yo les digo esto no estoy hablando de ser tacaños, de plan de austeridad, de ajustarse el cinturón, de quitarse los lujos para siempre, como me preguntaron ahí. Estamos hablando verdaderamente de usar tu dinero en situaciones productivas. Usar tu dinero en situaciones productivas. Esa es la enseñanza de hoy. No dejar de comprar lo que quieres, no pasar hambre, no ahorrar, sino usar tu dinero en las situaciones más productivas. Un gran consejo que siempre me gusta decir, lo decía Warren Buffett, lo dice Warren Buffett, piensa antes de comprar algo, ¿qué va a pasar si no lo compro? Lo voy a repetir, piensa antes de comprar algo, ¿qué va a pasar si no lo compro? Si la respuesta es nada, no lo compres, no sirve para nada. ¿Quién más está por aquí? Yo veo que en algunas empresas les da miedo reducir lujos, pero mantener lujos empleados los hace exigentes y hasta poco eficientes. Por supuesto, Rachel, así es. Habrá más gente desempleada en mi empresa gracias a este video, pero mejorarán las ganancias. Hay que planificar mejor y no tener gastos por impulso, por supuesto, Luis. Pues bueno, nunca, nunca te relajes en el aspecto financiero si quieres alcanzar grandes, grandes resultados. Pero bueno, chicos, eso es lo que tenía por compartirles en esta transmisión. Aprendan a manejar el dinero si quieren tener mucho de él y disfrutar entonces. Si tú aprendes a manejar tu dinero, vas a tener dinero de sobra. ¿Para qué? Entonces lo disfruto. Lo disfrutas en las comidas de 300 dólares, en los zapatos de 500, en los trajes de 2000, lo que tú quieras. Pero una vez que has demostrado que puedes ser disciplinado con esto, en la primera clase o en el avión privado. Yo digo, ¿la primera clase para qué? Si es lo mismo. En el avión privado, en el helicóptero, en el carro de lujo, en lo que quieras. Pero una vez que has aprendido a administrar tu dinero de la manera adecuada. De tal manera que ya no te falta nada. Ahora sí, ya tienes una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Sin ningún problema. Chicos, chicas, este es el Club de la Vente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo. A que logres sus sueños, señoras y señores. Estamos aquí para crear una comunidad de super logradores. Estamos aquí para inspirar al mundo. Estamos aquí para cambiar la manera en la que Latinoamérica recibe beneficios en el mundo. Hacerlos mucho más exitosos en la vida. Un abrazo para todos. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos mañana todos los días a las 9 de la noche hora México. O algo cercano. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.